El primer semestre del 2024 trajo consigo entre sus más alarmantes sucesos los temidos desastres naturales, acontecimientos que a su paso dejaron preocupación e impacto a nivel mundial. En este video hacemos un repaso sobre los principales acontecimientos que han impactado a la humanidad durante la primera mitad del 2024. Terremotos y erupciones volcánicas. Japón, enero 2024. Un terremoto de 7.6 grados sacudió la península de Noto el 1 de enero, causando la muerte de más de 100 personas y aproximadamente 577 heridos. El movimiento telúrico generó que se emitieran alertas de tsunami y órdenes de evacuación en varias prefecturas de Japón. Islandia, enero y febrero del 2024. El 14 de enero, una erupción volcánica en el suroeste de Islandia afectó el pueblo de Grindavik, que ya había sido evacuado por una actividad sísmica que culminó en una dramática erupción volcánica, que expulsó ráfagas de lava y envió enormes columnas de humo al cielo. Este no fue el último evento volcánico, pues en febrero se produjo otra erupción. Taiwán, abril 2024. Un terremoto de 7.4 golpeó Taiwán el 3 de abril, resultando en 10 muertes, 1.145 heridos y más de 400 personas atrapadas bajo los escombros. Fue registrado por las autoridades como el más fuerte que azotó a Taiwán desde el terremoto de Chichí de 1999, que tuvo un impacto de 7.7. Inundaciones. Kazajistán, abril 2024. Las inundaciones afectaron a 14.500 viviendas en la región rusa de Orenburgo, cerca a la frontera de Kazajistán, debido al deshielo masivo y la ruptura de una presa en el río Ural. China, abril 2024. La provincia de Cantón sufrió intensas lluvias que resultaron en las peores inundaciones del siglo, desplazando a más de 100.000 personas y sumergiendo a miles de viviendas. Brasil, mayo 2024. El estado de Río Grande, Tosul, experimentó lluvias extremas que causaron la evacuación de ciudades enteras, afectando a más de 2 millones de personas y desplazando a más de 600.000. Desplazamientos de tierra. Papúa, Nueva Guinea, mayo 2024. Un deslizamiento de tierra en la aldea de Caocolán resultó en la muerte de 670 personas aproximadamente, afectando un área de 200 kilómetros cuadrados. Según los especialistas, esta es una de las zonas propensas a este tipo de desplazamientos, que son difíciles de predecir. Incendios forestales. California, Estados Unidos, junio 2024. El aumento de temperaturas provocó incendios que consumieron más de 1.416 hectáreas en California, afectando a áreas como Sacramento y Los Ángeles. Se espera que los incendios continúen debido a la ola de calor extrema. Tornados y huracanes. Nebraska y Iowa, Estados Unidos, abril 2024. Devastadores tornados afectaron a Nebraska y Iowa, causando cuatro muertes y dañando 120 viviendas y negocios. Temporada de huracanes en el Atlántico. La temporada de huracanes comenzó más temprano de lo que se esperaba, con huracanes como Cris, Alberto y Burial que afectan al Caribe y han dejado grandes daños en su paso, especialmente en países como Venezuela, Jamaica, las Islas del Caribe y México. Estos eventos nos recuerdan la poderosa fuerza de la naturaleza y la importancia de estar preparados para enfrentar a sus desafíos. Ahora dinos en los comentarios cuál de estos desastres naturales te ha impactado más y por qué.